Mi nombre es David González, soy ingeniero ambiental del PIC, Plan de Intervenciones Colectivas y el día de hoy queremos recordarles la importancia del cuidado de las zonas verdes esto con el fin de evitar la propagación de plagas como el caracol africano de igual manera queremos recordarles la importancia del lavado de tanques, peceras y floreros con el fin de evitar la propagación del dengue, sikungun y sik animalitos que nos pueden provocar enfermedades en nuestros hogares finalmente queremos recordarles la importancia del reciclaje debido a que es importante que empecemos a reducir toda la cantidad de residuos que podemos generar en nuestros hogares, recuerden que seguimos activos por la salud de los montenegrinos